Pierdo la cabeza y no te conozco Voy a arrodillarme y entregarte todo Pierdo el tiempo esperando tus señales Un diamante roto no le importa a nadie Pierdo por vos, vos, vos Todo por vos, vos, vos Brilla tu belleza en este mundo muerto Puedo salvar todo, ya tengo el dinero Pierdo el tiempo esperando tus mensajes Y no sabes lo feliz que sos en mis sueños Pierdo por vos, vos, vos Todo por vos, vos, vos Pierdo todo por vos Vienen los problemas, ya lo sé Tengo un poco más de lo que yo pensé Si en tus manos vieras tu poder Un momento que yo nunca imaginé ¿Qué va a pasar cuando al final Veas que no soy lo que esperas? Pierdo por vos, vos, vos Todo por vos, vos, vos Pierdo todo por vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.